Ya se ha pasado y que es frío, por lo que de este voto se viste Mi corazón ya lo dijo, un chastrito mío, un olor es que te Madre mía, mi mamá, mi amor, te quiero dejar mi guarda aquí Ya la perigua me lleva 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 aquí Madre mía, mi mamá, mi amor, te quiero dejar mi guarda aquí Ya la perigua me lleva aquí Ya la perigua me lleva aquí Allí me lleva aquí, te lo cuento Ya la perigua me lleva aquí Ya la perigua me lleva aquí La perigua me lleva aquí Ya la perigua me lleva aquí El que baila, baila El que baila, baila El que baila, baila